¡Suscríbete! 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 Estaba diciendo Con ese río De que no se acusa Que se cuiden todos Que viene el mundo Los que están bailando Ahí viene el mundo También la de blanco Ahí viene el mundo Todos los mirones Ahí viene el mundo También el besito Ahí viene el mundo Los que nos echaron Ahí viene el mundo Los que cooperaron Ahí viene el mundo Y los del milagro Ahí viene el mundo Báilele, bendito Báilele Sol, sol Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A los jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A los jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Saben esta noticia Que al de fuera A la cárcel se encuentran A la cárcel se encuentran Y junto a la periodista Le preguntaron ¿Qué es lo que yo escuché? 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 Que estaban haciendo ¿Cuál es el delito? ¿Qué? ¿Cuál es el delito? ¿Cómo? Cuál es el delito ¿Qué? Que se cuiden todos Ahí viene el mundo Que se están bailando Ahí viene el mundo Los que están viando Ahí en el mudo Los que están parados Ahí en el mudo Los que están sentados Ahí en el mudo Y los del minado Ahí en el mudo Aguas porque hay en el mudo Y ese no habla Ah, lo cual es que no te ha sido bonito por aquí Junior nos va a interpretar en las canciones bonitas Espero les gustan a todos ¿Quién dice? ¿Si sabe? Ahí te digo Dios creó la tierra Después a la tierra Y luego descansó Dios creó los malos que se las sabe Y luego descansó Dios hizo al hombre su obra maestra Y luego descansó Y al final hizo al ángel Y ya nadie descansó Y al final hizo al ángel Y ya nadie descansó De una costilla De una costilla que una maravilla Que al hombre regaló Las compañeras se volviendo a fiel Que al hombre lo vino Y él se le diga que al hombre lo siga Fingiendo su visión Sin hermanos y la mujer No sabríamos que hacer Sin hermanos y la mujer No sabríamos que hacer Si el amor es una enfermedad Estoy contagiando No hay doctor No hay doctor que me pueda ayudar Estoy desahuciado El contagio me vino a pesar De estar vacunado Y ahora estoy casi en el hospital Cumpliendo mi mal Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Y has contaminado Encontrar que no mal estoy Y obvié el resultado A pesar de que me prometí Andar con cuidado Lo que sé es que cuando te vi No sé qué sentí Estoy enamorado Potación y gración Y el rico alto Y el carbonato y completo Es penicilina La hidroquina Con la marina y vitamina Hacen un histamino Histamino Anagésimo Para el dolor Es de dorantes Esquimulantes Es con la sangre Me dio el control Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque todo el mundo Está aquí en casa Me dice que toda la ropa Le aprieta Yo le digo que compre Una talla más Siempre anda contando Cuántas calorías Necesita diario Tu cuerpo Que me La clase de aeróbico Todos los días Y los carbohidratos Se refiere evitar Torón Y los carbohidratos Por la mañana Tomate Y lechuga Con tu pan integral Lechuga de pollo Para la comida Café Sina Súper Para meditar De noche Se pone Muy bien Mejorada Muy hambre Si puede Muy levantar Yo llevo Que coma Pozole Y tus caras Lo que la dieta Vuelve a comenzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!